¡Hey! ¿Qué onda amigos? Yo creo el Teobacán y hoy traemos un nuevo video. Antes de comenzar este video quiero mandarle un gran saludo y un fuerte abrazo al amigo Miguel Cortés que hace un par de días me lo encontré en la calle y la verdad me sorprendió que me hayan saludado. Han sido muy pocas personas que me han saludado en la calle y de verdad que me agarró desprevenido. Así que te mando un fuerte abrazo Miguel Cortés, espero pronto nos envíes un video sobre tu acuario y te agradezco que te hayas tomado el tiempo en saludarme y de que miren nuestros videos. Ok compañeros, espero les tendrán un excelente domingo y hoy les traigo una actualización de lo que es nuestro acuario amazónico. Como pueden ver este escalar ya está demasiado grande. Es un pez que se ha desarrollado perfectamente y que ha tenido un buen crecimiento. Este pez nada más lo estamos alimentando con lo que es alimento seco y en ocasiones alimento vivo. Es un pez que se adaptó perfectamente a este acuario y sigue sin compañeros. Como es evidente el acuario está totalmente vacío, no hay ningún compañero y esto es porque no hemos encontrado unos buenos ejemplares aquí en mi ciudad. La intención la hemos tenido, hemos ido a buscar peces cardenales y tetras pero no hemos encontrado unos buenos ejemplares. Por lo consiguiente el pez sigue estando solo. Esa es una ventaja para el pez pero una desventaja para los nuevos peces. Al estar el escalar totalmente solo ya se adueñó de todo el acuario. Entonces cuando queramos meter otro escalar probablemente este pez se vuelva muy agresivo. Los escalares como todos sabemos son chíclidos, son peces que igual son agresivos y muy territoriales. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo meter otro pez en caso de que queramos meter otro escalar para que este no le pegue. Como pueden ver la parte de arriba está la salida de lo que es el filtro canister. De igual manera las hojas de almendro pues vean compañeros ya se están desintegrando. Ya nada más queda una telita por así decirlo porque le da la forma a la hoja y se está desintegrando poco a poco. Este acuario suele estar lo que es como por aquí de lleno pero vean compañeros por el calor que ha estado haciendo se ha evaporado. Bastante el agua. Este porcentaje de agua es solamente de una semana. Entonces es bastante considerado. Lo que empiezo es colocar es como en los discos una tapita para evitar la evaporación. Porque vean compañeros a pesar de que este acuario lo hago cambios de agua con agua purificada, agua potable. Vean por lo mismo suele marcarse esta agua pero es por la evaporación. Entonces si no dejamos que el agua se evapore estas manchas no existirían. Como pueden ver el escalar pues sabe que se acerca la manita pues es momento de comer. Vamos a ver una vista lateral como va el acuario. O sea de verdad todas las hojas se están desintegrando. Este acuario con mantenimientos cada dos semanas y saco del 20 al 30% de agua. Saco muy poca agua porque quiero mantener los caminos en este acuario. Entonces es por eso que saco muy poca agua. Al pez, eso sí, a ese escalar lo estoy alimentando de 3 a 4 veces al día. Inclusive a veces alimento con las mismas cantidades con las que alimenta los discos. Ya se me quedó en la costumbre. Obviamente como le damos de comer bastante, cada vez que le damos de comer a este pez son en porciones muy pequeñas. Y yo creo que eso igual es el motivo por el cual el pez está desarrollando correctamente. Aquí la salida del filtro pues sigue siendo con la misma intensidad. No noto ninguna disminución de la presión de la salida de este filtro. Entonces así es que no, aún no le falta mantenimiento. Si no mal recuerdo este filtro tiene aproximadamente 2 o 3 meses funcionando. Y pues todo ha sido de maravilla. Es un filtro que no hace ningún ruido. Y eso es bueno, ¿sale? Y pues nada compañero, nada más quiero compartir la actualización de este acuario. Para que vean cómo se encuentra el escalar. Como les comento, es un pez que se ha desarrollado perfectamente bien. Y pues... Tiene muy buena pinta para ser un buen ejemplar. Me gusta cómo se ve. Cuando sus rayas, sus franjas se quedan opacas. Vean, no sé si se pueden ver el fondo de la computadora. Es un agua que está totalmente cristalina. A pesar de que el agua se torne con taninos, el agua es totalmente cristalina. Hay que diferenciar eso compañeros. Una cosa es que el agua tenga taninos. Y otra cosa es que el agua se encuentre en malas condiciones. Se encuentre todo todo. Pero aquí está el ejemplo de que el agua está totalmente cristalina. Ahí está nuestro escalar. Y siento que este acuario tiene algo... Una vista muy, muy natural. Pero bueno compañeros, espero que este video les haya gustado. Recuerden que aquí va a haber posiblemente una pareja de atuns. Aún no estaba muy seguro. Estamos esperando que el acuario se madure bien para no tener ningún problema. Igual va a haber cardenales. O sea, van a haber dos que tres variedades de tetras. Cardenales, neones... Y vamos a ver qué otro tetra. Al igual pensamos poner coridoras. Así que espero que este video les haya gustado compañeros. De ser así, no olvides dejarme su comentario, su like. Y si no estás inscrito, te invito a que te suscribas. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que subamos un nuevo video. Mi nombre es Alberto. Este fue Correta Bacán. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós compañeros. ¡Suscríbete al canal!